Isaac Nathaniel Watts, un paciente de 43 años con una orden de atención y tratamiento ordenada por un tribunal a través del condado de Pawnee, Kansas y una orden de retención del condado de Grant, se salió del Hospital Estatal de Larner el martes 4 de enero alrededor de las 9 de la noche. El equipo SWAT de Garden City, Phoenix County, respondió para ayudar y Watts más tarde fue detenido. Isaac Nathaniel Watts fue encontrado en el Hampton Inn ubicado en 2505 Crestway Drive con una mujer dentro de la habitación. Watts será acusado formalmente de fuga agrevada de la custodia una vez que se complete la investigación. El alguacil del condado de Grant dijo que Watts fue enviado al Hospital Estatal de Larner para una evaluación mental después de ser retenido en el condado de Grant. Actualmente Watts fue acusado de secuestro, intento de homicidio en segundo grado, agresión doméstica y amenaza criminal. La revisión de seguridad del Hospital Estatal de Larner se aceleró después de este incidente. Gracias por ver el video.